Te gusta cuando te beso a ti, te encanta cuando te trabajas a ti Deja de trabarte, eh, va a ser difícil reemplazarme Es que mis planes son robarte, eh, y de tu cuerpo voy a adueñarme Deja de trabarte, eh, va a ser difícil reemplazarme Es que mis planes son robarte, eh, y de tu cuerpo voy a adueñarme La baby pierde el control, sabe que yo estoy a su favor Más duro que el martillo de dolor, sexo, alcohol, activa la acción Yo soy su estudiante y a mi mentor Adicta sexual, ella no es normal, le gusta explorar y de esa es probar Vené allá y yo tirándote el ticket Me veo como lo sabe ser En boca o caí como el pez, yes, tu booty me tiene, wow Deja de trabarte, eh, va a ser difícil reemplazarme, eh Es que mis planes son robarte, eh, y de tu cuerpo voy a adueñarme, eh Deja de trabarte, eh, va a ser difícil reemplazarme, eh Es que mis planes son robarte, eh, y de tu cuerpo voy a adueñarme, eh Si la viera, eh, si la viera, eh, una tremenda bolosa Una fiera Adicta sexual, ella no es normal, le gusta explorar y de esa es probar Y yo tirándote el ticket Deja de trabarte, eh, va a ser difícil reemplazarme, eh Y de tu cuerpo voy a adueñarme, eh Yary LG Yary LG Con el cobac The Art The Produce Esta vez te la voy a orarte, eh Esta noche voy a orarte, eh Este cuerpo voy a adueñarme, eh De tu booty voy a adueñarme, eh Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!